¡Hola amigos! Quiero que observen este lugar espectacular. Fíjense que no solo el hecho de la historia que oculta esta piscina, también hay muchas personas que vienen a este lugar, ya que es muy conocido y es conocido con el nombre de la piscina de Cleopatra. Vamos a hablar un poquito de esto, ya que este lugar es un lugar histórico. Se dice que esta piscina se fundó aproximadamente en el siglo II a.C., pero en el siglo VII a.C. hubo un terremoto horrible, en la cual quedaron varios pedazos de ruina de la Iriápolis dentro de la piscina. Es por eso que si uno se acerca a la piscina se va a dar cuenta que hay muchos, muchos, muchas estructuras dentro de la piscina. Entonces lo dejaron allí y se conserva ahora actualmente parte de la historia de este hermoso lugar. Se dice que ella venía aquí a este lugar a bañarse cada cierto tiempo, ya que aquí se dice que esta piscina es una piscina curativa porque tiene ciertas sustancias que ayudan para poder curar cualquier enfermedad. Y además también ella era conocida porque amaba verse bella, entonces ella decía que este lugar le hacía sentirse más joven, bella y atractiva. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Pues aquí estamos, vamos a tomar algo, ya que ya cuando veníamos de Izmir empezamos comiendo algo, entonces ahorita únicamente después de la gran caminata porque fue una caminata súper larga pero hermosa, venimos todos, yo más negrita y Mohamed viene como camaroncito, rojito, vamos a tomar algo. Sin embargo aquí los precios, realmente hablando así claro y pelado diría, los precios están un poquito caros, aquí son caros y arriba también en Acrópolis cuando llegamos allá los precios para tomar alguna bebida súper cara. Un agua pura pequeñita le vale 50 liras a uno, o sea, está cariñoso, pero bueno, para la sed y lo que uno no trae pues hay que tomar algo para hidratarse. Este pequeño parquecito que vemos aquí conecta lo que es Ciriápolis o Acrópolis con el lugar donde vamos a conocer ahorita que son las aguas de Pamucale, entonces para que ustedes conozcan y vean esta hermosura, realmente a mí me encantó esta vista, es espectacular. Y llegamos amigos aquí a Pamucale, fíjense que aquí algo muy interesante que a mí me llamó mucho la atención es que las personas dejan sus zapatos aquí a la orilla antes de entrar, ya que está prohibido entrar calzado. Entonces las personas, pues la mayoría de personas lo dejan aquí, ya que aquí en Turquía se respeta mucho esto, que nadie toque lo que es de la otra persona, pero hay personas que no confían en eso y se llevan los zapatos. Nosotros pues lo dejamos ahí a la orilla. Quisimos dar una vista panorámica antes de darles un poquito a ustedes de historia. Este lugar es Pamucale, también es llamado como el castillo de algodón por el color que tiene. Si ustedes se dan cuenta, el color es blanco, blanco. Pareciera que uno está parado sobre las nubes o está uno en nieve, pero sin embargo allí no hay frío a esta hora. Ya tarde, pues ya se pone frío, pero aquí es un lugar tan agradable. Lastimosamente con el tiempo las personas no supieron cuidar estos lugares. Música Realmente nosotros como James disfrutamos cada momento por más pequeño que sea y es lindo pasarla bien con la persona que uno ama. Ahí estábamos comparando el color de nuestros pies ya que él es bien blanquito y es morenita. Él parecía un camarón porque estaba bien rojito de tanto sol que hacía. Anteriormente yo les había comentado que Turquía es un lugar lleno de historia de terremotos y se dice que esa fue la causa también de la cual surgieron estos lugares porque hubo muchos terremotos antiguamente en donde hicieron que pues crecieran aguas termales por tantos movimientos tectónicos. Entonces de ahí surgió este lugar que se dice que está lleno de calcio. Entonces este el calcio es lo que le da el color a este lugar y también lo que es el bicarbonato. Entonces se dice que esas dos sustancias bicarbonato y calcio son los que hacen posible que tenga este color blanco y también muchas personas toman este lugar como curativo. Entonces también les gusta este pues meterse y poder relajarse un poquito con estas aguas calientes porque son aguas podríamos decirle caliente caliente no sino que son tibias y entre más bajo uno va pues más caliente se pone pero más hay un lugar donde no te dejan pasar. Entonces no está permitido que las personas entren porque son lugares que le llaman como lugar de reposo es decir están reposando para que después ya con el tiempo puedan volverse a utilizar. Pero estas piscinas que nosotros vemos aquí son piscinas creadas por las personas es decir los seres humanos las crearon similares a lo que son las 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 fuentes principales que son las que están más abajo. Aquí estamos con Mohammed en esta piscina de Pamukkale miren que bonito el agua está tibita está deliciosa. Estas ya son aguas ya hechas por el ser humano porque las otras aguas fueron creadas a través de los años con los terremotos que han pasado. Si nos damos cuenta allá es una área protegida en donde no pueden entrar los turistas pero de este lado si pueden entrar allá esta piscina y esta grande en donde pueden caminar y bañarse si quieren pero en las otras áreas si no porque lo están tratando de preservar ya que a través de la contaminación que estaban dando por edificios que estaban creados aquí cerca fueron contaminando este espacio entonces la UNESCO y otras instituciones gubernamentales hicieron de que pues esto fuera un área protegida y ahora gracias a Dios pues se mantiene así miren esto es una preciosidad. Ustedes se dan cuenta el color del agua varía porque hay unas piscinas que están hechas por manos humanas es decir que fueron hechas para que los turistas pudieran meterse porque antiguamente aquí había muchos hoteles que estaban contaminando estas piscinas entonces lo que optaron es nuevamente proteger esta reserva hermosa y poder crear una fuente en donde los turistas pudieran meterse que es esta la que miramos en donde los turistas pueden meterse pero del otro lado tenemos en donde está está yendo podría decir de que del otro lado está prohibido entrar porque este lado se está tratando de proteger cabe resaltar que los lugares que les hemos mostrado a ustedes son gracias a la creación de Dios sea como sea que se dio ya que esto fue pues a través de los terremotos pero pues miren a través de algo malo sale algo hermoso realmente estoy agradecida con Dios por permitirme ver este lugar y también compartirlo con ustedes así es amigos que les agradecemos mucho por ver nuestros vídeos seguirnos siempre dejarnos su comentario gracias a todos los nuevos suscriptores gracias por su cariño y su amor que Dios les bendiga siempre y les deseamos todo lo mejor bye Música